A 90 minuti seguimos en pleno parón de selecciones, parón que aprovechan los periodistas para entrevistar a los futbolistas del Real Madrid, porque los jugadores del Madrid sí conceden entrevistas, no como otros. La verdad es que hemos podido escuchar en todos los medios a Sensio Nacho Lucas Vázquez, que es de agradecer, aunque es verdad que algunos medios aprovechen las entrevistas para criticar. Atentos. ¿Ha sido ciudad injusto contigo? Los madridistas conceden entrevistas. ¿Tú no has tenido un bache este año? Y les preguntan con mala baba. ¿Y tú tienes claro que ir al Madrid será lo mejor para ti? Con muy mala baba. ¿Por qué piensas diferente a lo que pudo pensar Morata? Mala malísima. Y cuando no entrevistan a los madridistas... ¿Tú eres amigo de Cristiano? Preguntan por ellos. Yo creo que lo más importante no es hablar de Cristiano, lo más importante es hablar de nuestro deporte. Y cuando le responden que quieren hablar de su deporte... A ti te tiene que molar más Messi jugando. Insisten. Hoy la obsesión por criticar en 90 minutos. Bienvenidos a 90 minutos y un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que cuando vamos a la joyería buscamos la división de plata y la que ha ascendido a primera es mi compañera Graciela Álvarez Lobo. Buenas noches. Buenas noches, Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, los internacionales madridistas siguen concentrados con sus selecciones preparando sus partidos amistosos de cara al Mundial. Ya. De cara al Mundial. Que no te engañen, Graciela. Lo de las selecciones se lo han inventado los países para poder disfrutar de los jugadores del Madrid, aunque sea unos días. Así en Croacia ven a Modric, en Alemania ven a Kroos, en Gales a Bale. Lo que pasa es que para que no canten mucho pues llevan a otros 20 para hacer bulto. Pues aunque no me fío mucho de tu teoría y los tenemos entrenando con sus respectivas selecciones preparando a fondo a los próximos amistosos como Cristiano Ronaldo, que está en Portugal esperando su duelo contra Egipto. Bueno, contra Egipto. Pues como siga con la racha goleadora que se preparen los egipcios, porque les puede caer la del Nilo. Ni lo pueden defender ni lo pueden parar. Lo cierto es que su racha goleadora está siendo espectacular. De hecho, en lo que llevamos de 2018 es el máximo goleador de las cinco grandes ligas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, vaya 2018 que lleva. Ya sé por qué no está saliendo el sol ni un solo día. Porque le da vergüenza compararse con Cristiano, que a Estrella Brillante no le gana a nadie. Con registros como esos es natural que sus compañeros hablen maravillas de él. Claro que sí. Es el caso de Marco Asensio, que anoche habló para el larguero y no dudó en elogiar a Siete Blanco. Está a un nivel impresionante. Ahora está a un nivel que prácticamente mete tres coles cada partido. Ya te metió cuatro en la primera vuelta. Y el otro en un rato, otros cuatro, ¿no? Sí, sí. Es muy importante para nosotros y cuando él está bien y con sus goles y con todo lo que ofrece al equipo en el juego, pues se nota mucho y hay un cambio en el equipo y marca la diferencia entre los partidos. ¿Has visto? Hola. Qué bien habla de su compañero. Toma nota. A ver si el día que te hagan una entrevista hablas tú así de mí, ¿eh? Mínimo tendrás que decir que soy un fenómeno, que soy un cachondo mental y el mejor compañero que has tenido. Más que nada porque los otros compañeros que has tenido han sido Brotons y Roberto Gómez. Qué bono. No te preocupes que hablaré bien. No te preocupes, Miki. Igual de bien que habla Sofía, la robot humanoide más avanzada del mundo, que ha tenido el privilegio de rodar un spot con Cristiano. Además, les ha quedado divertidísimo. Uy, eres mayor do que yo pensaba. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Tú bien? Hola, Sofía. Yo no soy Sofía. A Sofía está allí. Pues, tú eres el Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol con más fans en todo el mundo. Sí, soy él. Ganaste cinco bolas de oro, dos premios FIFA, marcaste 636 golos. Estás bien informada. Soy inteligente. Tenta decir esto. Sí. Pero de todas maneras, ¿cómo es la tecnología? ¿Has visto qué paradoja? Un robot que parece humano al lado de un humano que es una máquina. Eso sí, el grito no lo domina, ¿eh? Seguro que ya es más de celebrar los goles haciendo el baile del robot. Bueno, y volviendo a la entrevista de Asensio en la SER, el mayor quién también tuvo tiempo para repasar su evolución como futbolista y la actualidad del equipo. Pues yo creo que soy más maduro, sobre todo futbolísticamente. Yo creo que siempre, cada año, pues intentas mejorar esos pequeños detalles, esas cosas que te pueden hacer llegar a ser mejor. Y bueno, yo creo que he mejorado bastante en bastantes aspectos de mi juego. Los partidos están saliendo bien. Yo creo que tanto ofensivamente como defensivamente estamos más compactos. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir así. Tenemos que seguir en esta línea que estamos ahora en el club. Yo creo que estamos en una muy buena dinámica. Y bueno, seguir así. Cualquier equipo que nos tocase iba a ser complicado. La Juve es un gran equipo. Ya lo vimos el año pasado que en eliminatorias es muy peligroso. Y bueno, ahora tenemos un gran desafío. Primero el partido ahí, luego la vuelta en el Bernabéu. Así que tenemos que ir con la más confianza y estar preparados porque sabemos que va a ser muy complicado. Dice que va a intentar ser mejor cada año. Pues que aproveche ahora que es un chaval. Porque en cuanto pase de los 30, aunque se hincha goles, van a empezar a decir que ya está en declive. Que a Cristiano le llevan jubilando desde que Carlitos Alcantara hizo la comunión. Y otro que está concentrado con la selección española y que también está en un gran estado de formas, Lucas Vázquez. ¡Hombre! Lucas y Asensio. Vaya dos figuras. Se entienden mejor que la primera fila de las letras que te pone el oculista. Pues sí, forman una gran pareja. Y es que si la temporada de Asensio está siendo espectacular, la de Lucas Vázquez no le tiene nada que envidiar. Ya te digo. Que no se te digan injusto contigo. Los madridistas conceden entrevistas. ¿Tú no has tenido un bache este año? Y les preguntan con mala baba. ¿Y tú tienes claro que ir al Madrid será lo mejor para ti? ¡Con muy mala baba! ¿Por qué piensas diferente a lo que pudo pensar Morata? ¡Mala malísima! Y cuando no entrevistan a los madridistas... ¿Tú eres amigo de Cristiano? ¡Preguntan por ellos! Yo creo que lo más importante no es hablar de Cristiano, lo más importante es hablar de nuestro deporte. Y cuando le responden que quieren hablar de su deporte... A ti te tiene que molar más Messi jugando. Insisten. Hoy la obsesión por criticar en 90 minutos. Bueno y ya sabéis, si queréis seguirnos en las redes sociales, en Twitter... Os recordamos que estamos en arroba 90 minuti rmtv, porque además ya somos 48.048. ¡Ay sí señor! ¡Qué salidilla! Ya hemos pasado los 48.000, estamos a esto. Venga chavales, un arreglo final para llegar a los 50.000. Que sorteamos un nuevo regalazo, por ejemplo... Fíjate, imagínate que Lucas Vázquez nos envía una camiseta firmada por él. Pues ya tenemos regalo. Anda, mira. Me la quedo yo, me hago una foto con ella y regalamos la foto que me haga con un marquito todo guapo. Pues no sé, Miki, pero me da a mí que nuestros seguidores preferirían directamente la camiseta. No sé, digo, porque son muy fans de Lucas ellos y nuestros niños de la cantera. Perdona, también son muy fans míos. Sería un dos por uno. Es del Real Madrid. Que es delantero, que es un hombre largo, que juega bien y bueno. El número 11. No sé, es el veíl. A ver, número 20. El 19, creo. ¡El 18! ¡El 17! Del Balfal. Del Balfal. Juega en medio. Es del Real Madrid y el de España. Juega de medio, de delantero. Y es del España, es del entero y se le hace y se entra mucho. Del Real Madrid. Es un buen jugador también. Yo creo que tiene entre 27 por ahí. ¿Dónde dice el 28? Creo que unos 30. Unos 30 o 29. Dice mi madre que solo los futbolistas están hasta los 36 años. Y vamos ahora con un hombre que piensa que el sorteo de campo es una riza de ganado. Y aún así es nuestro media punta, es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Miki. Buenas noches. Bueno, hoy os traigo una sección que bien podría ser la primavera. Ah, porque vamos a dar alergia a alguno, ¿o qué? Hombre, no, te lo digo, porque a muchos se les va a alterar la sangre. Ahí la sangrecita. Seguimos con el parón de selecciones y, como ya sabéis, este es el momento que aprovechan las radios para entrevistar a las Estrellas de la Roja. Ya hemos visto que Asensio ha sido uno de los últimos en pasar por las emisoras y, cómo no, en recibir toda una ristra de preguntas malrolleras de nominación de origen Manu Carreño. La del otro día, por cierto, estaba pactada la falta, que la tiraras tú o dijiste esta, la tiro ya. ¿Y qué te dijo Logos? La última vez. ¿Ha sido Zidane injusto contigo? ¿Es Zidane el entrenador perfecto para este Madrid? Debes seguir, porque ya sabes que hay gente que como no gane nada, igual a ver qué pasa con Zidane. Ya sabemos de cómo empezaste la temporada, que ibas a velocidad de crucero, luego tuviste ahí un bache. ¿Tú no has tenido un bache este año? Y en ese pequeño bache que hemos hablado, ¿es más o fue más culpa de Zidane o más culpa de Asensio? Es que es de coña. El chico va allí, a su programa, con toda su buena intención y su sonrisa. ¿Y lo reciben así? Bueno, a mí sí Carreño me invita un día a cenar a su casa, no pienso ir. Que fijo que el primer tema de conversación que me saca es cuando me dice... Es que me pongo nervioso al recordarlo. Lógico. Cuando me dice... Frazaba de Carmel, ¿eh? Bueno, pues seguro. Y además no esperaría ni un segundo, ¿eh? Según saliera por la puerta, ala. Como hizo con Asensio, esto decía tras la entrevista. ¡Uy, que se rafaba! Asensio ha llegado a un punto en el que no puede dar marcha atrás otra vez en su carrera. No sería bueno para la carrera de Asensio que siguiera siendo ese jugador con la etiqueta de, es que Asensio va a salir en la segunda parte, Asensio va a tener tres partidos buenos, pero tiene que ser un Madrid. Tiene que tener esa continuidad, es sentirse y ser titular. Carreño es muy listo, porque hace afirmaciones taxativas sobre cosas que ya son así. Y así seguro que no se equivoca. Es como decir, para ganar lo que hay que hacer es marcar más goles. O la radio necesita que la enciendas. Pues sí, sí. La verdad es que decir que Asensio necesita continuidad y ser titular es decir algo que ya está ocurriendo. Ya que si vemos los datos, pues Marco Asensio es el jugador que más partidos ha disputado esta temporada, solo por detrás de Lucas Vázquez. Por lo que no tiene ningún sentido cuestionar su continuidad. Yo no lo entiendo. Bueno, es que esto que hace Carreño es muy evidente. Ya lo ha dicho él, que Asensio tiene que ser un Madrid. Y ya sabemos lo que significa para él ser un Madrid. Bueno, y para él y para toda la taberna. Ser una cortina de humo de 42 millones para tapar vergüenzas. ¿Verdad? Bueno, en concreto, la vergüenza que le tendría que dar a alguno llenar horas de radio con polémicas que se inventa él. Bueno, otro de los madridistas que ha pasado por las ondas estos días ha sido Lucas Vázquez, que visitaba el lunes el transistor de Onda Cero. Y también tuvo que escuchar cómo Edu Pidal le hacía preguntas un tanto incomprensibles. Te llama Ginés y te dice, te quiere el Madrid. ¿Y tú tienes claro que ir al Madrid era lo mejor para ti? No sé si era lo mejor o no, pero era mi sueño. Cuando te dicen que puedes formar parte de la primera plantilla del Madrid, yo creo que hay muy pocos jugadores que puedan decir que no. ¿Y tú tienes claro que ir al Madrid era lo mejor para ti? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Me lo imagino preguntándole a su hija. ¿Y tú tienes claro que ir a estudiar a Harvard es lo mejor para ti? ¿Tú crees que ese trabajo de directiva en Google es lo más conveniente para tu carrera? Pues por obvia que parezca la respuesta, Pidal seguía empeñado en cuestionar la permanencia de Lucas en la plantilla blanca. Hasta le preguntó por qué no hizo como Morata. ¿Qué tienes tú, por ejemplo, que has conseguido ganarte un sitio por delante de Isco, por delante de Bale? ¿Por qué piensas diferente a lo que pudo pensar Morata? Es que cada uno es un mundo. Quizás Morata prefería irse porque cada uno tiene sus preferencias en la vida. ¿Pero queréis dejar al chico en paz? Ya, hombre, que está jugando bien, tiene minutos, está feliz. La única pregunta lógica que se le puede hacer es ¿quién querría irse del Madrid? Bueno, esa y ¿cuál es la receta de la empanada gallega? Que me han dicho que le sale cabeza a la guastilla. Bueno, y los que meten cizaña en la radio, a los que lo hacen por escrito, porque hoy podemos leer en Sport la siguiente columna de Jordi Costa en la que el periodista protesta por la ausencia de Sergi Roberto en la convocatoria de Lopetegui para la selección con frases como esta. ¿En qué es mejor Carvajal que Sergi Roberto? ¿Que en qué es mejor Carvajal que Sergi Roberto? Ya te lo digo yo. Espérate, que se ha cogado fácil todo. Vamos a ver, lo tengo aquí. Mira. A ver. A ver si lo encuentro. Aquí está. Es mejor en ataque, punto uno. Punto dos. Es mejor en defensa. Ya está. Es mejor en todo. Con eso está todo dicho. Míralo. No, el resto de la lista es mi compra. Fui a la lieta. Se la va a poner en movimiento. Estamos ya en el descuento. El Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona de las manos. Bueno, al futbolista, al que no le hace falta que le entrevisten en ninguna radio para que le dediquen programas completos, es a Cristiano Ronaldo. Da igual si el entrevistado se dedica a un deporte distinto, como el futbol sala, o si este es el máximo exponente de ese deporte, como lo es Ricardinho. Si está Castaño al otro lado, no se desperdicia ninguna oportunidad de atizar al portugués. ¿Conoce a Cristiano, tu hijo? Todavía no. ¿Se lo has presentado? Todavía no. ¿Tú eres amigo de Cristiano? Sí, lo conozco yo. ¿Soleis quedar? ¿Os veis aquí en Madrid? ¿Cómo es vuestra relación? La relación de los dos balones de oro, porque los dos balones de oro del mundo son portugueses y los dos juegan en Madrid. Es muy saludable, somos muy respetuosos y Cristiano es el ejemplo máximo del deporte en Portugal. De Madrid también hablar mucho conmigo, de darme mucho ánimo, de siempre valorar nuestro deporte y otros más, pero yo creo que lo más importante no es comparar, no es hablar de Cristiano, ahora mismo yo creo que lo más importante es hablar de nuestro deporte, porque eso sí que es más bonito. ¿Te iba a hacer una pregunta? Puedes hacerlo, no pasa nada. Yo te contesto si puedo. A ti te tiene que molar más Messi jugando. Pobre Ricardinho. ¿Pero en qué momento se pensaba que por ser el mayor crack del mundo en el fútbol sala, Castaño le iba a preguntar por eso en vez de intentar hacer sangre con un compatriota suyo? Mola cuando dice, podemos hablar de mi deporte y Castaño, claro, 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 pero entonces Messi te gusta más, ¿no? Que le ha faltado decirle, Castaño, que tengo cinco balones de oro del fútbol sala y Castaño habría contestado, vamos hablando de eso, el quinto de Cristiano injusto, ¿a que sí? Bueno, la obsesión de la taberna con Cristiano Ronaldo, como ya sabemos, pues roza cotas de enfermedad y en ese empeño por no querer ver nunca. Lo que hace el portugués, Guille Uzquiano nos regalaba ayer esta sesuda reflexión. Este partido a principio de temporada, tú le quitas los cuatro goles de Cristiano y acaba dos, tres. Anda, y se queda tan ancho el tío, y si no cuenta los goles del Girona, pues queda 6-0. Es curioso que los jugadores siempre hagan esto, de los goles no valen los que marca Cristiano, ninguno, de las Champions no valen las que gana gente tampoco, y de las manos no valen las que hace pique. Bueno, lo peligroso de algunas chorradas que se dicen es que con el paso del tiempo, y repetidas las suficientes veces, pues hay muchos que llegan a creérselas, y para muestra un botoncito, ojo a lo que decía David Bernabéu en el programa T4 de Radio Marca, de la aportación de CR7 a las últimas Champions del Real Madrid. Para mí, Messi está muchos peldaños por encima de Cristiano, aunque Cristiano haya sido muy importante el año pasado para que el Madrid ganara las Champions, de las Champions que ha ganado, creo que ha sido la única en la que ha sido realmente decisivo. Cristiano no ha sido decisivo porque en la taberna no ven los partidos del Madrid para no sufrir, porque lo del máximo anotador histórico de la competición, eso le tocó en una tómbola. Fíjate, fíjate si ha sido decisivo Cristiano, que además de ser el máximo goleador histórico del torneo, como bien has dicho, ha ganado tres de las últimas cuatro ediciones con el Real Madrid, regalándonos actuaciones trascendentales, pero no solo en las finales, sino también en el camino a esas finales. ¡Gracias! 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 No es que en la prensa barcelonista parezca que están obsesionados con Cristiano, ¿no? Lo peor es que utilizan cualquier cosa para intentar empañar la imagen de CR7. Sí, la última excusa que han encontrado para utilizarla con este fin son las palabras que pronunció el portugués en una entrega de premios en su país. Unas palabras que en algunos medios han traducido mal. Pero primero, vamos a oír lo que realmente dijo. Muchas personas no me gustan. El portugués es pequeño, un pez es pequeño, pero no. Ano após ano tenemos que partir pedra, seguir en la luta, acreditar que somos los mejores. Yo, por lo menos, acredito y digo siempre que soy el mejor. No hay ningún mejor que yo, pueden decir lo que dicen, pero yo demuestro dentro de campo. Por eso, una buena noche a todos y pensen siempre grande, ¿está bien? Vamos a ver. Pero qué bonito. Si es que está claro que Cristiano es el mejor. De hecho, está recogiendo un premio por eso. Pero vamos, que el día que no te levanta una Champions con sus goles, te levanta a su país con un discurso. Bueno, ¿y cómo es tan buena gente? Pues seguro que si le dices que tienes una mudanza, bueno, hasta también te levanta un mueble solo por ayudarte. Ojo. Pues ahora vamos con un periodista que piensa justamente, justamente, distinto a ti, Miki. Atención a cómo saca de contexto Juanma Castaño las declaraciones de Cristiano solo por criticar al portugués. No hay nadie mejor que yo, que digan lo que quieran, yo lo demuestro en el campo. Lo dijo sin ningún tipo de problema y además con cierto tono ahí, chulito, delante de todos sus compatriotas que le hacían estar todavía mucho más seguro de lo que ya está de sí mismo. ¿Chulito? Comentario periodístico informativo de Emanuel. A ver si Castaño ha escuchado otro discurso y se piensa que era el de Cristiano. A mí, bueno, a mí no, a mi cuñado le pasó eso, que fue a ver Batman, pero se metió en la sala donde ponían Rocky. Y salió pensando, vale que Estalón está moreno, pero no tanto como para que le llamen el caballero oscuro. Pues a otro que le puede haber pasado lo mismo que a tu cuñado es al director del diario Sport, a Lluís Mascaró, que en su artículo de hoy se ponía muy digno él y escribía esto al respecto del discurso de Cristiano. En mi escala de valores jamás ha tenido cabida la altanería y estoy convencido de que nunca, nunca, nunca le he faltado el respeto a nadie. Eso es una contradicción en su frase porque con la palabra altanería ya está faltando. Y no es la primera vez que lo hace, no, porque para no querer faltar el respeto a nadie le hemos escuchado cosas como esta. Parece irónico que defendáis el juego limpio cuando sois el equipo más cerdo del fútbol. Oye, oye, oye. Bueno, vale, que puede sorprenderlo de que Mascaró insulte a Real Madrid y que piense que no ha faltado a nadie. Pero hay que entenderlo. Él está acostumbrado a ver a Suárez diciéndole de todo a los árbitros y que nunca pase nada. Para él es normal. Bueno, eso o que decía lo del cerdo porque el Madrid es tan bueno que de él se aprovecha todo. Seguro que es por eso, sí. Y ahora vamos con otro periodista del Club de Criticones de Cristiano, Manu Carreño. Atención, por favor, a la faltada gratuita que le hizo al portugués y que recogía el diario digital El Bernabéu en su artículo titulado El menosprecio más sucio de Manu Carreño a Cristiano Ronaldo. Aquí lo tenemos. Además, está Cristiano en Portugal. Decía que le han dado un premio donde ha dicho soy el mejor mientras Messi que es el mejor, mientras que el mejor Messi está en Manchester, señalaba Manu Carreño durante Deportes 4. Anda, mira, qué manera tan gratuita de enseñar sus colores a un periodista al que se le supone ser objetivo. Bueno, de todas formas, además, qué obsesión. Yo a Carreño me lo imagino yendo por la vida hablando continuamente mal de Cristiano, pero así, sin razón. En la frutería. Uy, qué mala pinta tiene esa naranja. Parece Cristiano. Con el súper diciendo ponme un vino, pero uno joven, no como Cristiano. De hecho, yo creo que está tan obsesionado que cuando va al médico, en vez de decirle que está enfermo, le dice que está Cristiano. Otro que también quiso malinterpretar las palabras de Cristiano fue J. Jordi. para criticarla en el chiringuito, aunque esta vez se llevó el palito de vuelta de Pedrerol. Hay una cosa que yo es que no acabo de llegar a entender. O sea, tú, como defiendes al Real Madrid y me dices que el Real Madrid es humilde y vuestro jugador estrella tiene de todo menos humilde. Claro. Ayer por la noche lo primero que dice es y yo soy el mejor del mundo. Creo que ayer... No te tradujeron bien lo que dijo. Sí, sí, sí. No lo hemos traducido bien porque creo que no entiendes portugués. ¿No dijo eso? Y ayer lo explicó perfectamente Pereiro... Yo sí entiendo portugués. No, no, no. Dice, en Portugal tenemos que querernos más. Y el cuantemos que querernos más. Y pensar que somos capaces de ser. Madre mía, vaya rapapolvo que se ha llevado J. Jordi. Le ha pasado por encima como hace Cristiano con sus rivales. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Aunque lo peor no es eso. Lo peor es que J. Jordi no vio el programa del día anterior donde se explicaba la mala traducción de las palabras de Cristiano que habían hecho. ¿Para qué va a haber el programa en el que trabaja? Si no le va a aportar nada nuevo. Nada nuevo que algunos porque ya lo saben todo, otros. Efectivamente. El día anterior, Óscar Pereiro había explicado el significado real de la frase de Cristiano. Aunque a algunos, como José Damián, les costara lo suyo entenderlo ahí. Dice, acredito, o sea, creo. No, 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 no creo. No hay nadie mejor que yo y lo demuestro. Esa es la parte que yo entiendo. No, no, perdón. No es como está traducido. Pero tú entiendes lo que quieras. No, 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 no. Yo entiendo portugués. Que yo entiendo portugués. Yo soy andaluz y entiendo el portugués también. Yo pienso, yo creo. Yo lo que he visto ahí traducido. No hay nadie mejor que yo. Y lo demuestro dentro y fuera del campo. Acredito, creo. Acredito significa creo. Creo, pienso que soy el mejor. Pienso que soy el mejor. Me importa también. Y está atardando eso a su país. ¿Estás poniendo mal atardando? Sí, sí, está mal atardando. Yo entendía que era aseguro que soy el mejor. No, no, no. Creo. Acredito, yo traduzo. No, creo que soy el mejor. Cambia mucho. Claro, tienes razón. Hay que tener cuidado. Que las palabras que se parecen no tienen por qué significar lo mismo. Mira, ¿sabes lo que le pasó a un amigo mío? Bueno, a un amigo, ¿eh? Se apuntó al gimnasio porque pensaba que culturismo era ser muy culto, culturismo. Y como no le devolvían la matrícula, pues ahí se pegó todo el invierno. En clase de spinning, leyendo un libro de Follner, las obras completas, subido encima a la bici y pedaleando. A un amigo, a un amigo. Seguro, amigo. Sí, sí. Bueno, vamos a parar un momentito, pero a la vuelta de publicidad. Ahora veremos un nuevo uno contra uno en el que se enfrentarán Mikkel Dini y Mr. Cho, hablando del sorteo de cuartos de final del Real Madrid frente a la Juve. Vamos, va a estar interesantísimo. Así que no os lo perdáis que volvemos enseguida. Esto es 90 Minuti. Ya estamos de vuelta aquí en 90 Minuti. Seguimos hablando del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ¿no, Nacho? Correctísimo. Vamos ya con ese sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones porque aunque haya pasado casi una semana, en la Tabernácula aún siguen con la matraca. Y lo vamos a hacer con nuestra sección diaria dedicada a la tele pública que parece hecha desde San Cugá del Vallés, Televisión Española. Sí, porque aunque muchos españoles no lo sepan, en Televisión Española en Cataluña se emite El Rondo, un programa con un tono muy poco amigable con el Real Madrid y con tertulianos como Víctor Lozano, un hombre que ya se está quejando de los árbitros de la eliminatoria con la Juve, aunque ni se hayan jugado los partidos y ni se sepa todavía quiénes van a pitar. Él ya la lía por si acaso. Y la Juve tiene un punto de favor que no tiene el París San Germán y es que l'árbitra que le va robar la eliminatoria al París San Germán es Italia, el pirata Barbaroqui. Y no podrá chiular, porque es italiano, puede chiular la Juve y aquí le... Pero se va a parecer un Casai, un Carai. Para la cita. Para la cita. Por detrás se ha escuchado el nombre prohibido de la taberna Aitekin. ¿Lo habéis oído? Manda narices que Lozano hable de robarle el partido al PSG. Que lo del año pasado de Aitekin parecía atraco a las tres. A la P, a la S y a la G. Vamos a recordar esas jugadas de las que no quería acordarse Víctor Lozano. Por si acaso hay alguien que se le ha olvidado a aquel Barcelona PSG. Encarando Draxler, sigue Draxler, la pone Draxler, el saque de... Pelota el argentino con la mano, pero dice el colegiado alemán. Dice el colegiado alemán que no hay penalti. Cavani, fue abajo fortísimo. La muestra, iba a decir amarilla, pero se había llevado la mano al bolsillo y todavía no había mostrado el alemán la entrada de Piqué. Balón a la espada del zaguero, Neymar al suelo, se pide penalti, se pide penalti, es penalti, lo indica Denis Aitekin. La secuencia, como todas las acciones definitivas o decisorias del partido, ha sido cuanto menos trabada. Sigue Messi, la pone para Neymar, Neymar cayó dentro del área. Se ha levantado todo el banquillo del FC Barcelona, Jordi Alba le protesta al cuarto árbitro, pero esa jugada la vio muy cerca el colegiado alemán. Para el segundo, Di María, no, se la perdió Di María. Balón buscando a Suárez, Suárez, Suárez se va al suelo, se pide penalti, es penalti, es penalti para el FC Barcelona, cayó Suárez. Y además hay tarjeta amarilla para Marquinhos. A ver, ¿cuándo vuelve a pitar algún partido este máquina? Aitekin hace pocos bolos, pero lo peta mucho. El robo al PSG y el Atleti Carabaj esta temporada. Y se reserva para las grandes noches. ¿Sabéis lo único que le ha faltado en televisión española estos días? Poner un anuncio como el que hizo el año pasado TV3 para la final de Cardiff. ¿Os acordáis? Només hi ha 11 homes capaços d'evitar l'inevitable. 11 homes preparats per canviar el destí. Fer viure una nit negra al totpoderós conjunt blanc. Homes joves, tocats per una vareta màgica. Homes durs, bregats en mil batalles. Que veuen l'elixir de la joventut eterna. A Europa, ni més hi ha 11 homes capaços de capgirar la història. Mira, otra tele pública que hace las cosas bien. Como en Cataluña no hay madridistas, ni hay más de 100 peñas del Real Madrid en toda la comunidad, a ver si realmente querían hacer un vídeo del joventut de Badalones. Se liaron con el Juventus de Turín. Pero me da que no. Me da que fue intencionado todo esto. Pues no te quites la razón, Miki. Mañana volvemos con Televisión Española. Ahora que el Madrid se va a enfrentar a la Juventus de Turín, ha llegado el momento de que algunos periodistas se dediquen a desprestigiar a los italianos para así hacer de menos una hipotética victoria blanca. Un ejemplo, Ulises Sánchez-Flor, que decía en gol esto de los turinenses. O sea que, pero aún así, fíjate el empate de ayer. Si la semana que viene se tiene que jugar el partido o esta semana el Juve-Real Madrid, estaríamos hablando de que el Madrid es súper, súper favorito, ¿no? Porque ves a la Juve jugar, ves al Madrid jugar ahora mismo y es que el Madrid parece un avión, ¿no? Y la Juve parece que va a pedales ahora mismo, ¿no? El finalista de la Champions del año pasado que eliminó al Barça y el líder actual del Scudetto le toca al Real Madrid y es un equipo que va a pedales. Eso sí, si le llega a tocar al Barça, Ulises te dice que la Juve es un Audi con el motor de un avión y conducido por Hamilton. En el partidazo de la COPE también se analizó el enfrentamiento con los italianos. José Joaquín Brotón se ofreció unos datos para intentar hacer de menos, en este caso, al Real Madrid. Pero todo se ha dicho. No ofreció los datos completos. La tenía la defensa en su mano. Ha utilizado la de las bolas porque, evidentemente... Sí, pero a mí me ha de escuchar. Pero la que tenía en su mano es que las cuatro últimas eliminatorias, las cuatro últimas eliminatorias que se han enfrentado la Juve y el Real Madrid las ha ganado todas la Juve. Excusa guapa, guapa la de Brotón. Pero Brotón da todos los datos que las dos finales que ha jugado el Madrid contra la Juve las ha ganado el Madrid. Igual Brotón es como yo cuando le decía a mi madre que los exámenes finales que no contaban para nota. ¿Colaba? Pues no. Pues a Brotón tampoco. También en la COPE pudimos escuchar en análisis de Miguel Rico, tertuliano que defiende los intereses del Barcelona. El catalán se mostró muy contento porque su Barça se enfrente a la Roma. Eso sí, se olvidó de las famosas bolas calientes. Juega contra la Roma, como ya sabéis todos. Creo que ha sido el afortunado sorteo. Un sorteo que, por otra parte, a mí particularmente me ha traído lo que quería. Ya no quería a los equipos de Madrid enfrentados entre sí. Eso ya lo vemos en el campeonato doméstico. Cuando al Madrid le tocaba a algunos así más o menos más asequibles se decían bolas calientes. Ahora se dice que se ha estado un sorteo. Joder, Menchor, ¿cómo estáis? De verdad, ¿eh? Aquí quién se pasa cuchillo. ¿Es verdad o no? ¿Pero ahora qué pasa? ¿Que tienen miedo de la Juve? No, no, no. Te estoy diciendo que cuando el Real Madrid en alguna ocasión en alguna ocasión ha estado algo afortunado del sorteo. Pero es por la diga, ¿no? Cuando ha estado algo afortunado se ha dado de bolas calientes. Ahora que le ha tocado la suerte. ¿Pero tú te creías las bolas calientes? Yo. Según le va. Las únicas bolas calientes que conozco son las que he hecho a la sartén. Hombre, Menchor tenía una sartén. Tampoco le ha tocado el Liverpool o el City o el Madrid o el Barça. Si la Roma le toca al Barcelona es suerte. Pero si le toca al Madrid hay que sospechar. Y así sorteo tras sorteo. Si hay algo claro es que en el mundo del fútbol las únicas bolas son las mentiras de la taberna. Y ahora, compañeros, ha llegado el momento para hablarnos de las posibilidades del Real Madrid ante la Juventus de Turín. Hemos querido llamar a un experto en fútbol internacional y a un loco de los datos. Miquel Dini, Mr. Chov, empieza nuestro cara a cara. Qué bueno. Y ya está aquí nuestro primer invitado. Buenas noches, Miquel Dini. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí ando con la tele apagada, imaginando que veo el clásico chipriota. En la Nortois contra el Panionios. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! En la Nortois lo tiene muy negro. ¡Ah! ¡Cómo está apagada la tele! ¡No preste! ¡Ah! Sí, muy gracioso. Bueno, y en el otro lado, tenemos al experto en estadísticas y en predicciones agoreras, Mr. Chov. Buenas noches, bajos. He hecho un estudio estadístico y tengo un 87,6% de posibilidades de ganar. El uno contra uno, comprobado. El otro 12,4% sería empate o robo. Mr. Chov no pierde ni a las chapas. Y si pierdo, maquillo las estadísticas para que me salgan a favor. Por favor, comprobado. Yo todo lo compruebo. Yo soy así. ¿Qué debamos hacer? ¿Qué? ¿Hablas o qué? Bueno, y como es habitual, antes de comenzar, vamos a hacer un test para conoceros mejor. Primera pregunta. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Pues mira, me llevaría mis 300 discos duros con todos los partidos de la historia del fútbol. Lo malo es que no podría enchufarlos, pero como son tantos y los ato, me hago una balsa y sería mega dura. ¡Aaah! O yo me llevaría una gorra, porque la última vez que fui a la playa no me la llevé y luego, claro, me arrepentí toda la semana porque se me puso la azotea como el cangrejo, la sirenita. Colorada, colorada. Segunda pregunta. ¿Una afición aparte del fútbol? Bueno, bueno, yo tengo un montón, tengo un montón. Tengo el soccer, el balompié y mi favorita era ir al campo. De fútbol, a ver partidos. Mi afición favorita es la cocina. En casa soy un cocinilla. Me llaman Mr. Chef. Y por último, ¿grupo musical favorito? Ah, esto lo tengo claro. Los Ronaldos, Cristiano, Nazario y Gaucho. ¡Aaah! Gaucho era el mejor. ¿Por qué? Porque era del Barça, los otros no. Pues yo escucho de todo. Apunta que voy. 70% de Electrolatino, 10% Chirigota, 15% otra, 5% Orquesta de Pueblo y 0% Merengue. Merengue no. Bueno, estupendo. Pues nada, vamos a entrar ya en materia. Venga, el tema de hoy es el sorteo de Champions. ¿Cómo ves la eliminatoria del Madrid? Bueno, pues el Madrid está fuera, fuerísima ya. Va a ser como el joven canterano del independiente bigote de Perú, José Jacinto Ayahuasca. Sí, porque es muy chupón y nunca pasa. No sé por qué, no me sorprende que le des pocas opciones al Madrid. No hay más que ver lo que decías de la eliminatoria frente al PSG. Yo creo que el Madrid va a sufrir mucho, estoy convencido. No sé si qué va a pasar al final, pero yo creo que va a sufrir. Ahora mismo, tal y como están los dos, para mí el PSG es favorito. Pensando un poco en la eliminatoria, tal y como están ahora mismo, el PSG es tal máquina ofensiva que es que es muy difícil detener a estos tres de arriba y lo está demostrando. Ha sido el equipo más goleador de la Champions hasta ahora. El Madrid tiene que mejorar mucho y sacar todo lo que tiene, que sabemos que lo tiene, mientras que para esa eliminatoria que lo pueda hacer, mientras que el PSG está como está ahora mismo. Madre mía, menuda bacalada, cómo me la comí, me la comí. Bueno, y hablando de comer, que aquí tengo mi nuevo producto. Mira, altrabuces de la roca, para cuando el Madrid te calla la boca. Hola, visionario de Pacotilla. Yo, sin embargo, le doy bastantes posibilidades al Madrid de pasar en cuartos. Casi un 6%, un 5,82 periódico puro, que no era tan optimista con los blancos desde 1979 y porque tenía seis años y decía muchas tonterías. Era ñajo, ñajo, así, pero así era la vida. No me sorprende tu falta de fe en el Real Madrid, la verdad. Acuérdate del tuit que pusiste durante la vuelta contra el PSG diciendo que Marcelo llevaba 35 minutos terroríficos y el propio jugador te respondió con unas caritas llorando de la risa. Es verdad, es verdad. Bueno, y no solo se equivoca con el Madrid, acordaos también de su apuesta para el grupo de España en el Mundial. ¿Y las selecciones que tienen más opciones de tocarnos? Bueno, hemos dicho que del primer bombo son Argentina y Brasil, del tercer bombo es Costa Rica, que tiene un 17%, y del cuarto bombo es Panamá. Es que no acertaste ni el reintegro, macho. Pero Costa Rica y Panamá, ¿eh? Lo que viene siendo imposible porque no pueden coincidir dos selecciones de Centroamérica. No me refería a Costa Rica, me refería a Italia, que tiene una costa muy rica, del norte al sur. Bueno, hombre, peor aún, porque Italia ni siquiera está en el Mundial. ¿Cómo que no? Si el anfitrión y el anfitrión va el 100% de las veces al Mundial, comprobado. Esto siempre ha pasado. No, 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 el anfitrión es Rusia. ¿Qué no? Que no te enteras, Calveras. Anda, mira quién fue a hablar, es que tienen casas más parabólicas que peines, peínate un poco, anda. Oye, cuidadito conmigo, que yo voy mucho al gym y te puedo hacer un destrozo peor que el que le hizo el varito al Madura United de la Copa Indonesia. Y los hay a paz, y yo que tú, Mikildini, no presumiría mucho de lo del gimnasio porque hay pruebas que no te dejan muy bien. Yo, es verdad, balanceo, uno, dos, y... Bueno, es así el ejercicio, es que no sabéis, que no dicen que si al día siguiente ir al gym te duele es porque lo has hecho bien, pues eso, yo lo tuve que bordar porque estaba reventado el día siguiente. Madre mía, madre mía, vaya a costalada, vaya a costalada, punta que voy, tiene boli, mira, ojo al dato, el 85% de las caídas provocan risas y con el otro 15% directamente te partes el hojal, que es lo que me ha pasado a mí ahora y lo que te pasó a ti también en el gym, el hojal se lo partió enterito. Bueno, que tú tampoco eres quien para dar lecciones de deporte, porque lo del fair play no es lo tuyo, ¿verdad, mister penaltis a traición? Momento de la ejecución del penal, Alexis Martín Tamayo, el encargado de la responsabilidad para el equipo de fuera de juego, mister chip, que acomoda la pelota, atención que es gol, atención que es gol, el arquero estaba dado vuelta, que dice el árbitro, es gol de fuera de juego, Alexis Martín Tamayo, mister chip, pones 2 a 0, atención, ojo al dato. ¡Qué golazo! No me cancha de verlo, tiene picaresca, talento, calidad, qué pena que no estuviera Lopetegui en la grada, porque si no, ya tendríamos 9 para Rusia, comprobado, yo mismo, eso es un fenómeno, qué barbaridad. Para jugar contra Costa Rica y Panamá, ¿no? Vaya zazca te ha dado, datitos. Pero ya no puede que dije que iba a pasar el PSG, ¿eh? Cuidado conmigo, que estoy ahora tomazado. Bueno, venga, ya vale la discusión por hoy, yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Ahora solo queda que la gente decida en las redes con el hashtag 90minutiGanador, quién es el vencedor del uno contra uno. Así que bueno, ya nos lo podéis decir por redes y también nos podéis comentar quién queréis que protagonice el próximo uno contra uno, ya que el de hoy se ha terminado. Así que muchas gracias a los dos y nos vemos en una nueva entrega de uno contra uno. Vamos ya por el último aspirante de la noche. ¿Quiénes? Bueno, 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 es un máquina. Cuidado, cuidado. Le sobra tiempo para hacer una pirueta ahí a mitad. ¡Salsita, pero no! Con lo bien que iba. Bueno, a pesar de la buena racha del Madrid, desde la taberna siguen buscando la polémica y Pablo Pinto en el larguero debe tener dotes de mentalista porque mira todo lo que sabía sobre cosas que no ha dicho nunca nadie. A Isco le pasa lo que le pasa a Lucas y a Asensio que son tres jugadores que no son del gusto preferencial de Zidane y juegan si están al 100%. Si están al 80% van para el banco y hay jugadores que están al 30% que juegan. Claro, claro que no le gustan a Zidane. Le caen tan mal que jugaron los tres en París contra el PSG y Lucas y Asensio de titulares en vez de dejarles ir a hacer turismo por la ciudad porque el Senna se pone precioso en invierno. ¡Qué malo es! Es que lo de meterse en la mente de Zidane está muy de moda. En el programa El Club de BIN también lo han puesto en práctica por medio de Alberto Edyogo que iba un pasito más allá y además de en la mente del francés se colaba en la del seleccionador nacional Julen Lopetegui. Isco lógicamente tiene un talento extraordinario pero está siendo víctima de ese nuevo sistema de Zidane en ese 4-4-2 donde tienes dos bandas que tienen autonomía para tener zancada para correr con Lucas Vázquez muy abierto y con Asensio que es capaz de llevar el balón y trasladarlo de un lado a otro con el balón pegado al pie sí que es verdad que en esa transición más rápida quizá a Isco le da cierta pausa que Zidane ahora no ve clara claro, esto es un problema que uno de tus grandes jugadores de la selección no esté jugando con su club en Liga no hay mucho que hacer y en Champions víctima de ese cambio de sistema porque recordemos que contra París en casa sí jugó fue sustituido se cambió al 4-4-2 y a partir de aquí no ha aparecido Isco en partidos importantes con lo cual intento que a Lopetegui esto le debe incomodar si no tiene esa continuidad en su juego de club será una cicate para él será una revancha será una manera de decirle a Zidane oye te has equivocado en no contar conmigo sí está Lopetegui loco con Zidane la verdad menos mal que alguien lo ha dicho ya sí porque claro con esto de llegar a todas las finales de Champions pues están jugando hasta muy tarde por si fuera poco luego te descubre a chavales como Asensio o Lucas que llegan echando la puerta abajo a la selección y eso pues te complica mucho el trabajo bueno se lo complica a Julen hay que decir que Djogo ni siquiera es el primero que intenta jugar la baza de la selección española para atizar a Zidane no Ramón Treced ya lo hizo el pasado mes de enero con este tuit Zidane está perjudicando claramente a la selección española que irá al Mundial primero aburrido Asensio que ayer iba por el campo como alma en pena y luego a Isco que está claro es suplente para Zizou Asensio un alma en pena alma no sé pero pena así quedan todos los rivales después de que Asensio se enfrente a ellos que se lo digan al PSG vamos a Ramón Treced lo sacas del baloncesto y lo descolocas que no critique el próximo tuit a Zidane por no llevar a Don Chiqui ya verás clase de periodismo deportivo hoy como ser el típico periodista friki de los datos primer paso en el balcón en vez de plantas poned parabólicas no hay que regarlas puedes ver partidos que no le interesan a nadie ni siquiera a ti y además con sus ondas te facilitarán el segundo paso segundo paso sed calvos no hay un solo tío rarito de estos con pelo acordad del refrán pelo y datos como perro y gatos tercer paso haceos el listo siempre diciendo que un jugador os recuerda a otro jugador que no conoce nadie de hecho cuando la gente le ven chándal por la calle en vez de pensar que es un futbolista piensan que está viendo un tirado de estos que van a por su lata de cerveza de medio litro para bebérsela en el parque si estos que tienen un pitbull que se llama Rocky y cuarto paso en todas las estadísticas tenéis que poner que el Madrid va a perder de hecho siempre vale que no tiene sentido porque el Madrid al final siempre te pinta la carita ganando pero es inevitable madre mía pero quien ha hecho estos dibujos un mono si y te ha hecho un dibujito mira he quedado retratado a veces pasa que los periodistas deportivos pues no tienen mucho que contar y bueno con tal de hinchar un poco la pieza acaban haciendo cosas que deberían haberse pensado dos veces aquí empieza al traspié de la noticia bueno y empezamos como no podía ser de otra manera con uno de los reporteros estrella en esto de meterse en charcos Pipi Estrada que intentó estirar el reportaje pues quizá más de lo que debería y Pipi Pipi que hace un frío que pela ahí las calles de Madrid Gran Vía callado Pipi adelante Pipi yo sé estamos por quedarnos aquí ya para las uvas porque estamos en la plaza del sol y fíjate ya tenemos el sitio adecuado mira estoy aquí muy cerca de unos chavales mira coge esta camiseta estamos recogiendo un poco la opinión ¿te gusta o no te gusta? bueno la verdad que me parece un poco eso sí ya la verdad ¿a ti qué te parece? para mi chica está muy bien ¿sí? sí yo la compraría para mí no para la equipación ¿te gusta la camiseta? claro sí me gusta me gusta más esto porque tiene un toque rosa como mi color favorito está repartida la camiseta vamos a seguir recogiendo opiniones ya Pipi yo lo dejaría aquí lo dejaría aquí porque creo que ha sido encuesta sociológicamente sociológicamente brillante bueno uno sabe que su encuesta está siendo un desastre cuando te cortan y se ponen a hablar en plató mientras tú sigues preguntando algo que no le interesa a nadie no había visto un ridículo tan grande desde que Pipi dejó de preguntar a Higuita para ir a hablar con Ronaldinho e Higuita se enfadó así que no tuvo ni entrevista de Higuita ni de Ronaldinho igual es una señal de que como reportero deportivo Pipi no está funcionando mucho pues oye vamos ahora vamos con otro reportero del que debería tomar ejemplo Pipi porque habla tan tan bajito que casi ni se le escucha vamos a conocer con qué novedades ha estado siguiendo la sesión de hoy Xavier Mendía con la última hora es que dentro del periodismo hay varias escuelas algunas son tipo Carrascal otros tipo Matías Prats y este es del tipo Epi el amigo de Blas la de la aspirina para el dolor de cabeza que se ahorraría Pedro Herol sin el chiringuito todos los tertulianos hablaran como él tendrían que cambiar el nombre por el de el susurrito de jugones que bien otro reportero que lo pasó mal fue este de la televisión argentina que no solo no conseguía encontrar sitio para hacer la conexión sino que además tuvo que aguantar las bromas de sus compañeros del estudio el presidente de boca Daniel Angelisi y el flamante refuerzo Ramón Guanchope Ávila que hoy ha tenido su primer entrenamiento con tareas de gimnasio a ver me voy a tratar de acomodar en este lugar está complicado muchas cámaras muchos medios y prometemos más correr al chiquitito ese ahí está y al Lieberman sacamelo al primo de Lieberman sacamelo de TNT sacalo al colo que tenés al lado a la derecha ¿eh? ¿vos lo saben todos juntos? sí, Nachito bien metete adelante pero limpiame corre al chiquitito ese madre mía lo deben llamar estudio de radio porque estudian como vacilar más al pobre reportero que solo les ha llamado al bizco al cámara si es que a los argentinos a los argentinos les gustan las bromas como las pizzas un poco pesaditas bueno pues hasta aquí al traspía de la noticia ¿y cuántas opciones tendríamos? ¿cuántas opciones tendríamos ahí? listen to me pues hoy se ha clasificado el Liverpool y de momento os te digo la verdad es que bien blanco el Liverpool y el Madrid son los únicos clasificados no sé lo que va a pasar puede ser Tottenham-Juve que es mañana también este agua Manchester City Barça-Chelsea de ninguna manera este agua este agua no me ve se tapa aquí el agujero y el agua sale por el otro lado ¿no? este agua no me ve el agua del grifo tienes un grande feliz me he equivocado es un error demasiado grave y hay que verlo este agua Manchester City es Basilea que es que tiene los colores parecidos puede equivocarse como todos los seres humanos yo juraría que sí creo ¿no? de azul rana no es el primero que le pasa ni mucho menos bueno ha llegado el momento nosotros nos vamos pero volveremos mañana con más actualidad del Real Madrid hasta mañana Nacho hasta mañana Graciela me voy corriendo que tengo que ir a un curso sobre tendederos para hacer la colada ¿ah sí? ¿qué tal es la gente allí? uff pues se les va mucho la pinza uy pues ya nos contarás Nacho bueno ahora os dejamos con el partido de liga entre el Real Madrid y Girona así que no os mováis que en dos minutos y medio nada podréis disfrutar de los seis golazos que marcó el Real Madrid hasta mañana Miki hasta mañana Graciela y enhorabuena a todos por ser madridistas y a los que no lo seáis que sabemos que nos veis no os enfadéis que es solo fútbol lo pillas plumilla marco es conó cristalería chamberí o mejor